Recibimos aquí a todos los niños, las niñas, a las personas que no han podido terminar ese sueño de ser bachilleres desde un modelo pedagógico de inteligencia modificable. La gente nos busca porque necesitan ser escuchados desde las realidades que están viviendo. Fui beneficiada por el presupuesto participativo. Me llamaron, me dijeron que había sido ganadora de un recurso de 10 millones de pesos que nos ha servido muchísimo para poder continuar estos procesos educativos. Además del premio, también tuvimos un fortalecimiento empresarial, un acompañamiento, fortaleciendo la cobertura, la calidad educativa desde nuestro modelo pedagógico.